Más de 250 mujeres que viven en Navarra son víctimas de la mutilación genital y actualmente unas 130 niñas están en riesgo de sufrirlo. Por eso hoy decenas de personas se han manifestado para decir stop mutilación a una violencia contra las mujeres que genera graves consecuencias sobre la salud física, sexual y reproductiva. Como están, buenas tardes. Esa concentración es uno de los eventos del Día Internacional de Tolerancia Cero contra esa práctica. A ese acto ha acudido Fátima. Conoce en primera persona las consecuencias de la mutilación genital femenina. A los cuatro años le arrebataron así sus derechos y ahora, como mediadora de médicos del mundo y sin renunciar a sus raíces, intenta sensibilizar a la sociedad. Me levantaron a la mañana, una ducha, que nos dijeron que una fiesta, y yo estaba contenta, las dos estamos contentas para ir a la fiesta. Entonces la fiesta ha convertido en un horror para nosotras. Ese día me convirtieron, día de fiesta ha convertido en día más horrorosa de nuestra vida. Es ahí la ven la procesionaria, la que está provocando reacciones fatales en los perros. Tanto es así que incluso se ha contabilizado alguna muerte. Son más de 100 los que han acudido a hospitales veterinarios en Navarra. Hoy les contamos cómo prevenir esta situación. El animal empieza a babear muy rápido, se empieza a edematizar la lengua, llega de tal manera que se puede inflamar la glotis y ahogarse. Otras veces nos ha parado que el animal es muy glotón y se ha tragado el gusano. Entonces genera unas gastritis, el esófago se quema entero, hay que poner también tratamientos y es muy grave. En esta clínica hemos tenido en este hospital, hemos tenido el fallecimiento de uno de los perritos que ha venido. Hemos llegado a tener final de semana que han venido hasta 12 casos. En deportes Martín medita hasta cinco cambios con respecto al equipo que perdió en Miranda. Vuelven Javier Flaño y Nino. Michael Mesa y Tano sustituirán a Merino y a Miguel Flaño. Y el entrenador ha confirmado la titularidad de Urcovera en la punta del ataque. Martín espera que el ambiente en estadio no se resienta después de lo ocurrido esta semana. El ambiente que normalmente existe en el estadio es muy bonito para el equipo de casa. Te hace sacar fuerzas a veces de donde no tienes. Y doble derrota anoche para nuestros equipos. Una esperada, la de la Naita que aún así dio guerra ante el potente Barcelona y otra que no lo era. El Planasa debutó en el pabellón de la UBNA cayendo ante el colista. El sábado y Pedro Sánchez sigue trabajando para recoger los apoyos suficientes para su investidura a la presidencia del gobierno. El líder del PSOE se ha reunido hoy con el presidente del PNV, Andónio Ortúzar, que se ha mostrado dispuesto a apoyar su investidura sin líneas rojas ni cheques en blanco. Ortúzar ha recordado que su formación ha pactado en numerosas legislaturas con los socialistas y no ha desvelado si prefiere que el futuro gobierno se conforme con Ciudadanos o con Podemos. Sánchez le ha pedido a los de Iglesias que reconsideren su postura de excluir a Ciudadanos. Esperamos que reconsideren y recapaciten su posición y hablen y negocien con nosotros sobre cuestiones que creo que además importan a los votantes de Podemos y con los que compartimos muchas de esas preocupaciones, como es por ejemplo la pobreza energética, como son los desahucios, como es un plan de emergencia social para aquellas personas que ahora mismo están sufriendo la desigualdad y la pobreza. Bueno, pues por su parte, Mariano Rajoy ha pedido a Sánchez que se decante ya por la formación de Pablo Iglesias o por la de Albert Rivera. Son declaraciones que ha realizado antes de la Junta Directiva Regional del Partido Popular en Cataluña. Además, Rajoy ha admitido que no puede estar de manera indefinida como presidente en funciones. Ha insistido también en su idea de que la mejor fórmula es una coalición entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos. Esa coalición daría un magnífico mensaje económico dentro de España y fuera de España a los inversores, a los mercados, a los emprendedores, a los agentes económicos y sociales. Dirían, en España se ha producido un resultado electoral, han sido capaces de entenderse y se toman en serio lo de la recuperación económica y la creación de empleo. Aquí en Navarra, Ciudadanos ha presentado esta mañana su nueva sede en la Plaza del Castillo. Lo hace con el convencimiento de seguir creciendo, según su portavoz, Carlos Pérez Nievas. Además, la delegada territorial de la formación naranja en la comunidad, Ruth Goñi, ha explicado la progresión del partido en Navarra y ha asegurado que el número de sus votantes se ha multiplicado por 2,5. La Fiscalía pide archivar la causa en la que dos menores se encuentran imputados por la muerte de un joven de 15 años en Viana. El chico perdió la vida tras el impacto de un perdigón en el corazón. Para la familia, según confirma Navarra Televisión, esta decisión no es justa y por eso, asegura la madre del fallecido, lucharán para que se haga justicia para su hijo. Considera que tienen las pruebas suficientes. Por su parte, la Fiscalía cree que se trata de un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave y subraya que uno de los jóvenes olvidó cerrar la bajera con llave mientras disparaban a la diana que colgaba de la puerta. Y recordarán también esta imagen, era camionero de Granada y tenía 39 años. Su vida terminó ahí, en la A15 a la altura de Leiza. Así terminaba una discusión de tráfico entre el conductor del camión y un Air China fuera de servicio. Este último abatía al joven con un tiro a la altura de la barrilla. Ahora la Fiscalía pide 20 años de cárcel para el Air China, que se encuentra en prisión preventiva desde el suceso el 4 de junio del pasado año. Considera que disparó a menos de 50 centímetros y sin mediar palabra. El fiscal además solicita indemnización económica para sus familiares. Y la Plaza del Castillo ha acogido una concentración en la que se ha abogado por la tolerancia cero contra la mutilación genital femenina. Se ha exigido a la Administración un compromiso con la erradicación de esta práctica con el lema Stop Mutilación. La ONG Médicos del Mundo ha convocado este acto coincidiendo con el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina. Y es que se calcula que alrededor de 250 mujeres residentes en Navarra han sufrido mutilación genital y 134 niñas están en riesgo de padecerlo cuando viajan a países africanos. La mutilación genital femenina es una gravísima vulneración de los derechos de las niñas y de las mujeres. Es una práctica tradicional, como decía Fátima, nociva, y la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto erradicarla en una generación. El hacer todo un trabajo conjunto y coordinado, como decía, para conseguir eso que se frene y que no haya más mutilaciones, porque sabemos que hay ciertas niñas que pueden estar en esta situación de riesgo. Fátima Dillarrasuni tenía cuatro años cuando le despertaron los tambores de fiesta. En su tribu, los Mandinga de Guinea-Bissau volvía a celebrarse, como cada año, uno de sus ritos más arraigados, la mutilación genital de las niñas en su rito de iniciación a la madurez. Me levantaron a la mañana, una ducha, que nos hicieron una fiesta, y yo estaba contenta, las dos estábamos contentas para ir a la fiesta. Entonces la fiesta ha convertido en un horror para nosotras. Como una niña de cuatro o ocho años, escuchamos mutilaciones, pero no sabemos qué, qué se hacen, qué se quitan, qué problema. Las niñas, si no estaban mutiladas, no podían participar en otra mutilación hasta cuando te tocan, cuando tú has pasado por eso. Ese día me convirtió en día de fiesta, me convirtió en día más horrorosa de nuestra vida. Fátima pasó tres meses al raso, en medio de la selva, junto a otra decena de niñas, curándose las heridas, sin entender por qué les habían hecho eso. Simplemente lo tenían que hacer si querían casarse para ser, paradójicamente, mujeres de pleno derecho. Ellas lo hacen para el bien de las niñas, para que las niñas puedan encontrar un marido, puedan casar. Ellas también pensan en la pureza de la mujer, mujer mutilada, mujer pura, llegar virgen al matrimonio, no pasa vergüenza a tu familia. Además de ser una tradición muy arraigada, la mutilación genital femenina es todo un negocio, una forma de vida para muchas madres y abuelas que se encargan de velar por la pureza sexual de sus hijas y nietas sin pensar en todas las consecuencias. Tiene problemas de infecciones, problemas en el parto, problemas en fecesorinaria. Y muchas de las veces hay muchas mujeres que después de cerrar tienen problemas de penetración en los momentos de tener alazón sexual. Ahora, Fátima, en Navarra, desde 2008, es mediadora intercultural de médicos del mundo entre la comunidad africana y los profesionales sanitarios. Es una de las 250 mujeres residentes en Navarra que han sufrido esta mutilación y trabaja activamente para concienciar al mundo del sinsentido de la ablación. Falta mucho porque África es muy grande, la comunidad donde se practica mutilación es muy grande, entonces una organización que no tiene medios suficientes para trabajar es difícil llegar a las zonas rurales. Fátima tardó 15 años en quedarse embarazada como consecuencia de la mutilación y ahora esta madre orgullosa se dedica en cuerpo y alma a evitar que miles de niñas tengan que pasar por este trauma. Un trauma que han tenido que superar más de 140 millones de mujeres en todo el mundo por no poner en cuestión una tradición ideada por los hombres para someter a las mujeres al control sexual. Bueno, pues cambiamos ahora de asunto. Seguro que ya se han dado cuenta de la cantidad de procesionarias que hay este año. Las altas temperaturas hacen que proliferen estos gusanos que son todo un peligro para niños y también para mascotas. La procesionaria es un gusano especialmente peligroso para niños y mascotas. Son quienes más riesgos asumen, empujados por la curiosidad. Las clínicas veterinarias llevan varias semanas lanzando mensajes de prudencia ante el aumento de incidencias por intoxicación. Incidencia es muy alta, muy alta porque ha habido una proliferación masiva del gusano. Además, el clima acompaña para que salgamos con nuestras mascotas al campo, con lo cual hay más posibilidades de riesgo. El animal llega, pega un lametón a los caminitos de procesionarias que vemos por el monte y el gusanito libera sus pelitos que están llenos de un tóxico que le genera una reacción fulminante. Además, el riesgo no radica solo en el contacto con el gusano. La procesionaria suelta sus pelos cargados de la toxina de la histamina que circulan por el aire desencadenando reacciones alérgicas que pueden matar a nuestras mascotas con mayor incidencia en perros. El animal empieza a babear muy rápido, se empieza a edematizar la lengua, llega de tal manera que se puede inflamar la glotis y ahogarse. Otras posibilidades que hemos tenido, entra en los ojos y quema las córneas. Es una cosa también muy grave. Otras veces nos ha parado que el animal es muy glotón y se ha tragado el gusano. Entonces genera unas gastritis, el esófago se quema entero, hay que poner también tratamientos y es muy grave. En esta clínica hemos tenido nuestro hospital, hemos tenido el fallecimiento de uno de los perritos que ha venido. Hemos llegado a tener final de semana que han venido hasta 12 casos. Hemos tenido un fallecimiento solo y los demás, la verdad, que como el cliente suele venir muy rápido, conseguimos solucionarlo con rapidez. Por eso, ante la proliferación de estos ejemplares, los veterinarios incluso aconsejan evitar pasear por los pinares, que es el hábitat ideal de estos gusanos que se nutren de su resina. Es un drama terrible y hay que tener mucho cuidado, hay que concienciarse que igual no es el momento de ir al monte a zonal de pinares. Tenemos que, es una pena perder estos días, tenemos grandes allidos en Navarra y habrá que disfrutarlos. Pero quitarnos de zona de pinar porque es gravísimo. Si aún así nos ocurre, debemos acudir inmediatamente al veterinario para iniciar el tratamiento. El tiempo aquí, como en cualquier otra intoxicación, es clave para atajar males mayores. Pues haremos caso a estos consejos. Seguimos. El equipo de gobierno de Tudela sigue con su idea de no subvencionar las corridas de toros en las fiestas de Santa Ana. Apenas han modificado el borrador que ya presentaron y que solo contempla ayudas para aquellos espectáculos taurinos populares sin muerte. El PSN que suscribió el acuerdo de gobierno junto a Izquierda Esquerra y Tudela Puede se ha desvinculado de esta decisión. Consideran que no figura en el acuerdo de gobierno. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos. Seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Cinco cambios esperan para el partido de mañana de Osasuna contra la Almería. Algunos cambios obligados y otros por decisión del técnico. Urco Vera apunta a titular en la delantera. Martín no está preocupado por no estar ahora en una plaza de ascenso directo. Considera que lo importante es seguir sumando para llegar con opciones al tramo final de la liga. Y afirma que lo de Miranda ya es pasado y que no merece la pena flagelarse con esa derrota. De ahí debemos de estar hasta el final. No se trata ahora de alcanzar una meta. Se trata de ir sumando y efectivamente, pues si nos colocamos ahí, nos colocamos. Pero si no, nada va a ser definitivo hasta los últimos ocho partidos. Michael Mesa ocupará la plaza de Merino en el centro del campo. Tano estará en el centro de la defensa. Javier Flaño vuelve al lateral. Y la delantera la formarán Nino y Vera. El ariete vasco jugará por primera vez de titular. Es un hombre que tiene verdadera obsesión con el gol. Y bueno, va a todas. No es fácil de marcar porque es corpulento. Va bien de cabeza. Pero no debemos de obsesionarnos con buscar balonazos, ni mucho menos. El entrenador espera que mañana haya un buen ambiente en el estadio empujando al equipo. Pero dice respetar la decisión que adopten los aficionados de Indargorri. El ambiente que normalmente existe en el estadio es muy bonito para el equipo de casa. Te hace sacar fuerzas a veces de donde no tienes. Y al equipo contrario siempre le achanta. El encuentro arranca en el Sadar a las siete y cuarto de la tarde. Enfrente a una Almería que ha cambiado de entrenador y que viene de ganar en la última jornada. Indargorri ha anunciado que no animará mañana en el Sadar en el partido contra la Almería. Aunque da libertad a sus socios para acceder al estadio y hacerlo si les parece oportuno. Además el grupo ha convocado una concentración a las seis y media en los exteriores de Granderío Sur. Consideran que la operación policial ha sido un montaje y que los detenidos, dicen, han sido cabezas de turco. Y la Sociedad General de Autores y Editores le ha pedido a la Peña Sport que pague una cuota por poner su himno en los altavoces del estadio en los partidos que juegan en el San Francisco. Y lo que le pide es una cantidad que supera los 100 euros en cada encuentro en casa. Así salía el equipo habitualmente. Y así lo tuvo que hacer en el último choque. Y todo porque la SGAE le pide un canon por cada vez que haga este gesto y se oiga el himno por los altavoces. Una medida que tiene poca lógica para el club Tafayés. Nos anuncian que tienen el himno de la Peña Sport registrado y como tal, como nosotros emitimos el himno, pues hay que pagar la tarifa correspondiente que ellos tienen especificada. El club ha recurrido la medida porque la consideran injusta. Apelan a que fue un exjugador y exdirectivo el que compuso los sones de la canción. El himno está hecho por una persona que la Peña Sport era familia suya, prácticamente, porque estuvo de jugador, de entrenador, de directivo. Pues era un hombre muy querido en el pueblo de Tafaya, componía obras musicales, literales. Y dijo pues voy a hacer también el himno de la Peña Sport para la Peña Sport. Incluso la plantilla nota el cambio. Se les hace extraño saltar al campo en medio del silencio y esperan que se solucione este conflicto. Tenemos un aficionado que es un artista y que nos anima muchísimo y que, bueno, pues sí que podía cantar a capela y estar ahí todos escuchándolo. Pero bueno, no me parece que sea la solución. Creo que habría que solucionar de otra manera, aunque siga el aficionado cantando. Tafaya se ha convertido en centro de atención al protagonizar este hecho tan extraño para ellos. Porque para la Peña lo habitual era poner el himno y ahora les supone un dinero con el que no contaban. Pues la vuelta de la Liga en el Anaita se saldó con el resultado lógico. Una victoria del Barcelona por 10 de diferencia. Pero el partido no fue ni mucho menos para acabar así. Y es que los de APC Chea llegaron a los últimos minutos muy cerca en el marcador. Tras más de un mes sin competición, la Catedral recibía al todopoderoso Barcelona estrenando su nueva imagen azul. Los navarros quisieron dar un susto a los catalanes, pero no pudieron. Y es que el equipo visitante, plagado de internacionales de primera fila, terminó por imponer la lógica. El equipo local incluso gozó de ligeras ventajas al comienzo del choque. Saric, brillante en la portería azulgrana, no permitió que los navarros se fueran. Y en ataques, Sarmiento y Lazarov tiraron de su equipo para llegar al descanso con 12 a 16. Y cuando lo lógico sería pensar que el Barça sacaría el martillo pilón, apareció la mejor versión de la Naita. Salió peleón en el segundo periodo. Logró empatar a 18 con dos goles consecutivos de Ángel Pérez al aprovechar una exclusión rival. La igualdad se prolongó hasta el minuto 47, pero a partir de ahí, el equipo local se apagó. Momento que aprovechó el conjunto visitante para sacar su máximo potencial en el tramo final y terminar ganando por 22 a 32. En las filas azulgranas, el navarro Eduardo Gurbindo, subcampeón de Europa con la selección la semana pasada y pieza importante en el 7 azulgrana. Salió de inicio con su equipo, fue excluido una vez y anotó un gol en su único lanzamiento a puerta. Y el básquet navarra estrenó anoche el que es su nuevo pabellón con derrota. Perdieron los de la MUA en la UGNA por 59 a 69 contra el Prat Juventus. Fue un partido gris de los navarros ante el colista de la categoría. Desaprovechó el básquet navarra una buena oportunidad para poner tierra de por medio con los puestos de abajo y acercarse a los play-off. Ni siquiera sirvió el debut del ruso Yarolev, que fue de los más destacados del encuentro. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Anoche la Asociación Cabalgata de Reyes celebraba su fiesta anual para clausurar todos los actos navideños. Acudían unas 250 personas y también personas del equipo de gobierno municipal, como su alcalde, Joseba Sirón. A lo largo de la gala se entregaron los premios de los distintos concursos que organiza la asociación. Entre ellos el concurso de dibujo, el de redacción o el de roscón de Reyes. Y este es fin de semana de carnaval y un año más las calles de muchas localidades navarras se llenarán de personajes de ficción. Entre los disfraces más demandados este año, los personajes de la saga Star Wars o los Minions. Este fin de semana podemos cruzarnos por la calle con un camaleón gigante sin quedarnos atónitos. Llega el carnaval y son muchos los que no se resisten a cambiar de personalidad por un día, ocultos tras un buen disfraz. Como cada año llegan las novedades al amparo del cine o las series de televisión. Este año para los niños pequeños, sobre todo, los que más se han puesto de moda son el Pau Patrol, que estas navidades ha sido un exitazo para los niños. Y sobre todo, luego ya para un poquito más mayorcitos, los de Star Wars. Y para las niñas, la serie televisiva de los descendientes, pues las niñas están la verdad locas con ellas. Para adolescentes, los disfraces de Minions. Aunque este año el carnaval se adelanta y acabamos de salir de la cuesta de enero, el dinero no es excusa para no disfrazarse, ya que hay precios para todos los bolsillos, desde los 10 hasta los 45 euros, según los complementos. Los más jóvenes prefieren disfrazarse en cuadrilla, mientras que los adultos van por libre. Vienen ya cuadrillas grandes y lo que buscan es buscar un disfraz en el que todos puedan ir de la misma temática y divertirse por la noche. Los hombres van de fútbol americano y las mujeres van de animadoras. Luego se ha puesto muy de moda también el disfraz de Dazman, de los Simpson. Y luego, pues bueno, lo de siempre. Aparte de indios y vaqueros, pues los piratas, los payasos, lo que es lo clásico. Tudela da un año más la bienvenida al carnaval. Al desfile de cipoteros, que le da inicio oficial en el casco antiguo, le siguen el fin de semana los desfiles más tradicionales por el centro de la ciudad. Pues además de un fin de semana de disfraces, este es el fin de semana de la fiesta del cine. Hoy todos los actores, productores, en definitiva artistas de nuestro país, se reúnen para celebrar la Gala de los Goya. Y como es sábado, ya saben, también les mostramos los estrenos de la cartelera. La única salida es buscar una nueva ruta por tierra. Este puede ser por fin el año de Leonardo DiCaprio en los Oscars. En el renacido interpreta a un trampero, que es abandonado a su suerte tras ser atacado por un oso. Mi hijo era lo único que tenía. Y él me lo quitó, ¿lo comprendes? Volverá de entre los muertos para buscar venganza. No sabes lo lejos que he llegado para dar con él. La película capara 12 nominaciones. Ya no tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido. Terice es una juguetera que vivía sumida en la monotonía, hasta que ella se cruzó en su camino. Karol. Juntas vivirán una historia de amor imposible que cambiará sus vidas para siempre. Karol. Te estoy de menos. Karol cuenta con seis nominaciones a los Oscars, incluyendo la de mejor actriz para Cate Blanchett. Reglas del juego. El juego es secreto. Un jugador propone las pruebas del otro. Dos hermanos vuelven a encontrarse para jugar al juego más peligroso. Si yo gano, tu precio será desaparecer de mi vida para siempre. Y llegarán hasta donde haga falta para terminar de una vez la partida. Una vez comenzada la prueba, no hay marcha atrás. Los cobardes pagan su precio. Reverso, la primera película del director Carlos Martín nos hará saltar de nuestros asientos. Pues además les proponemos una exposición solidaria. La UNED de Tudela acoge hasta el próximo 24 de febrero una muestra benéfica de cuadros de la pintora Merche Blasco. Todos los fondos recaudados con su venta se destinarán a la Fundación Tudela Comparte para la creación de un comedor social. Es mucha la belleza de la veintena de cuadros de la pintora Tudelana Merche Blasco que se exponen en el patio de la UNED de la capital Rivera. Pero aún es mejor el trasfondo de esta muestra benéfica, ya que todo lo recaudado con su venta se destinará íntegramente a la Fundación Tudela Comparte para habilitar un comedor social en un local cedido por los padres jesuitas. Los planes que tienen ellos para los comedores sociales y todo esto me pareció una idea muy bonita y quise poner mi granito de arena. Ojalá se vendan todos los cuadros. Merche Blasco, pintora autodidacta desde hace 15 años que se formó junto al pintor aragonés Carmelo Rebullida, ha cedido toda su colección pictórica para este fin y conforme los cuadros se van vendiendo son repuestos por otros, de manera que se consiga el mayor número de fondos posible. El éxito de la muestra ha sido tal que se ha prolongado un mes más en la UNED. La gente se ha volcado, es que tenían que volcarse, es una razón muy importante el ayudar a los demás. Los cinco cuadros más importantes ya están vendidos, hay otros cuadros que están medio apalabrados, como es hasta el día 24 la gente se espera hasta el final, espero que se venda mucho y que vaya todo para la Fundación. Hasta el 24 de febrero se puede colaborar en la construcción del comedor social Tudelano adquiriendo alguno de estos cuadros. Pues no tenemos tiempo para más, así nos vamos, pero saben que volvemos a partir de las 8 y media de esta tarde, aquí en Navarra Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias!